El Cielo El Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones De tu puerta a la mía Cielito lindo no hay más que un paso Y ahora que estamos solos Cielito lindo dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones Una monja y un traile Cielito lindos dormían juntos Porque le tenían miedo Cielito lindos los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones Cielito lindos los corazones Cielito lindos los corazones